El Jinete Eléctrico Jane solo quería otra historia que contar Otra muesca más en su fusil Camino hacia el Paragón Para comprobar Lo que se veía desde allí Ah Sorredo Libertad La ciudad del juego y de las luces de neón Fue la cárcel para su alma y su corte Juntos cabalgaron al caer el sol Tras las luces de un ansiado amanecer Soler Soler Y las luces se tornan oscuridad Tras el yermo desierto lunar Una estrella brilla alto ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las luces se tornan oscuridad Tras el hierro de cierto lugar Una estrella brilla al sur ¿Dónde irá? Gracias por ver el video.